Piedras contra la policía de los Países Bajos este domingo en una manifestación ilegal en Eindhoven en protesta por las restricciones impuestas por la pandemia. Las fuerzas de seguridad han lanzado gases lacrimógenos y han detenido al menos 30 personas. Los disturbios también se han producido en Ámsterdam por segundo domingo consecutivo. Hubo otros 25 arrestos durante la noche del sábado, la primera del primer toque de queda decretado en el país. Fue especialmente violenta en la localidad de Urk, donde los manifestantes lanzaron fuegos artificiales y provocaron un incendio en un centro de pruebas de COVID. La policía impuso durante la noche más de 3.600 multas por violar la prohibición.